Hola, ¿qué tal compitas? Pues esta información de proceso de Jorge Carrasco Araizaga comenta sobre esta ley de seguridad o de inseguridad interior, y es que es muy cierto, le da más poder a los ya todopoderosos. En una lógica represiva y regresiva del actual régimen federal, una ley repudiada por organizaciones de derechos humanos mexicanas y extranjeras y cuestionada por organismos internacionales como la ONU y la OEA, aunque avalan otras cosas como lo que está pasando en Honduras, pero aquí como que medio se disfrazan, acabó siendo aprobada por los diputados del PRI, del papá, papá del verde, que también está dentro de ello, el Narcopan, e incluso de los del Narcoprd y uno de Encuentro Social, pero también una que otra de Morena, para acabar la Rocío Naile. Esta ley temeraria da amplias prerrogativas, disculpen, a los militares como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde intervenir en casos de urgencia para restaurar el orden interno. Libres, pues seguirán en las calles del país con licencia para usar e interpretar a su modo el nuevo precepto legal. Y es que estos militares o narcomilitares están por conseguir lo que por tantos años buscaron, la protección legal a cambio de participar en el combate a la delincuencia, y de paso consolidarse como un estamento que crece en presencia e influencia en el país, sin que informe lo que se hace y mucho menos rinda cuentas a nadie, que no sea al patrón Peña Nieto o al que siga, ya sea Mid, Amblo o cualquier otro u otra, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Gracias al apoyo de los Narcopartidos Revolucionario Institucional, yo agrego Narcopartidos, y del Verde, de su hijo, de una fracción de diputados de Acción Nacional, los Calderonistas, y el respaldo de algunos legisladores del PRD, obviamente sacando el cobre, y uno del Encuentro Social, pero también, como les digo, Rocío Naile, también es parte de ello, el Ejército y la Marina tendrán un mayor peso en la de ya por sí militarizada seguridad del país, y es que este jueves 30 de noviembre en una sola jornada en la Cámara de Diputados y con la mayoría priista echada a andar, se aprobó primero el dictamen en la Comisión de Gobernación en una sesión cerrada, para que no entrara nadie y pusieran peros ni nada, porque es que esta ley se tiene que aprobar para obligar a los mexicanos a que entreguen todo el país, así parece, ¿no? Esta ley da amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde intervenir en casos de urgencia para restaurar el orden interno, ejemplo, Honduras, Argentina y Chile, los faculta para recolectar información de inteligencia de seguridad interior y obliga a las autoridades civiles a darles la información que pidan. Esta ley se aprobó en nombre de la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década, pero la paradoja es que el Congreso y el desgobierno de Peña Nieto dejaron pendientes las reformas que tienen que ver con el desarrollo policial, eso les valió madres. De acuerdo con Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la propia Cámara, en la segunda mitad del gobierno peña nietista, del titeretista, vamos a decirlo así, se redujo en 8 mil millones de pesos el presupuesto para la seguridad pública. Y es que fuera de la propuesta del mando único policial, por la que se necesitan tres cuartas partes del Congreso por tratarse de reformas a la Constitución, no hay ahora en esta ninguna otra iniciativa gubernamental para fortalecer a las policías del país. Y es que desde su antecesor, Felipe Calderón, no logra sacarlas porque no le interesa. Interesa la rudeza de los militares y que aplaque a los mexicanos, eso es lo que les interesa a estos malnacidos. Y es que también establece un procedimiento para emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior, entre comillas, prestar auxilio y protección, pero eso es falso. En casos de desastres naturales, epidemias o afectaciones a las instituciones que causen daños graves a la población también entraría, pero ahora sí que cualquier cosa, no importa la naturaleza u otra situación, van a reaccionar estos hijos de la chingada. Esto le da facultad a las autoridades federales como las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, para emprender acciones necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos, ya sean zonas o áreas geográficas, vías de comunicación e instalaciones estratégicas, de carácter permanente y no requieren emisión de una declaratoria. Piénsenlo más. También deberá indicar cuál será la autoridad federal responsable de las que participan, incluidas las Fuerzas Federales. Entonces, no podrá durar más de un año, aunque el presidente podrá modificar o prorrogar la vigencia si se mantiene la amenaza. Pues imagínense lo que va a pasar. Esta es una situación muy grave, de verdad que vamos a seguir exponiendo esta situación hasta que esto no se mire. Y ahí se los dejo, compitas, porque de verdad que es lamentable tener que leer todo esto, pero lo tenemos que hacer para concientizar y seguir y seguir exponiendo lo que estos desgraciados e infelices quieren hacer. Les mando un fuerte abrazo y saludos, compitas. Les mando un fuerte abrazo y saludos, compitas.